Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a un vídeo de información de Yandere Simulator Esta vez con la actualización del 15 de junio que salió el día 16 de junio Como de costumbre, ya no me es de extrañar que Yandere Dev se tarde uno o dos días más, siquiera hasta 15 días Pero bueno, vamos de lleno con la información del vídeo para poder hacer rápidamente el gameplay de este juego Bueno aquí Yandere Dev nos comenta que antes de la gran actualización que tiene planeada Él decide para esta actualización añadir algo de lo que estuvo presumiéndonos en las semanas pasadas Y todas coinciden con un objeto en común, el pocket o el bote como se llame El cual nos sirve para mojar a nuestro rival, aunque esto únicamente se puede hacer en dos ocasiones Una vez en el evento del teléfono de Cocona el día lunes y el otro es el día miércoles cuando Cocona esté en el baño Poder mojar a un estudiante en cualquier momento del día nos podría proporcionar una gran ventaja La cual es alterar la rutina del estudiante al que mojemos o en este caso al rival Obviamente si nosotros mojáramos así de buenas a primeras a un estudiante Los demás estudiantes como sabemos que van a ser muchos y que van a estar de testigos Pues nos verían raro, ¿no? Pues decían, oye, pues qué pasó, llegas y mojas a un estudiante Y pues esto nos haría más difícil mojar a nuestro rival Más aún, si la que nos ve es una maestra, pues nos lleva directo con la directora Para reprocharnos o no sé qué nos puede hacer Y si el que nos ve es Senpai Nos garantizaría un game over si lo mojáramos directamente hacia el estudiante Pero entonces, ¿cómo Yandere-chan podría llegar y mojar directamente a un estudiante? La forma en que Yandere-chan podría mojar a alguien sin que se noten sus verdaderas intenciones Es claramente haciéndolo ver como si fuera un accidente Y en este caso, en la más reciente actualización Yandere-deb le acaba de dar la mejor habilidad que se le haya ocurrido a Yandere-chan Una habilidad que supera a los dioses Supera todos los poderes de Kratos Supera todos los poderes de Koul, de Ezio, de Haseo, de Ryu De todo un personaje que a ustedes se les ocurra La habilidad de caerte Dios, qué habilidad tan dopada Pero para lo que nos atañe en esta actualización Nos viene como anillo al dedo Si nosotros llegamos Y nos caemos accidentalmente y mojamos a alguien No se verá mal Se verá como un accidente Como lo que pasa en los animes Que ustedes lo han visto Siempre les ocurren de este tipo de accidentes Digo, y esto no viene mal en Yandere Porque como sabemos Yandere tiene que esconder al asesino que lleva adentro Y qué mejor forma de hacerlo Que viéndose como una inocente chica Entonces si uno llega y moja Kokona Pues ella solo se molestará Y ella nos dice Ay, ¿es en serio? Ten más cuidado Esto pues sí daña nuestra reputación Cosa que no lo que dañe bastante Cosa que podemos también solucionar disculpándonos Y después pues le hacemos un cumplidito Y pues ya recuperamos la reputación Así de simple O bien, que mejor nos deshacemos de ella Cuando esté en el baño cambiándose Obviamente esta habilidad No la tendrá Yandere-chan desde un principio Tiene que adquirirla Pero, ¿cómo podría adquirir Yandere-chan Esta preciada habilidad Que supera a la de todos los personajes? Bueno, como sabemos Yandere-chan tiene un lugar en su cuarto Para leer manga Puede ser que existe un manga Que nos ayude a adquirir esta habilidad Para nosotros pues vernos descuidados O no sé la palabra que utiliza bien Pero como torpes Otra de la forma que podría ser Para nosotros ganar esta habilidad Es que algún otro estudiante Fuera de este modo Entonces cuando él hiciera este acto Nosotros llegar Tomarle una foto con el celular Y así aprender esta habilidad ¡Wow! ¡Qué forma de aprender habilidades! ¿De dónde sacó esto Yandere-deb? Bueno, Yandere-deb a fuerzas quiere implementar Por lo que va algo de Yakuza series Y hay una habilidad Donde este personaje Graba o toma una foto con su celular Y se le ocurre una manera De hacer pues una técnica de combate En base a lo que él grabó o tomó Estas podrían ser las formas De implementar, adquirir esta habilidad No sé si en el juego Creo que no No está implementado esto De tomar la foto, leer el manga Creo que ya lo tenemos desde el principio Ahorita lo vamos a averiguar en el gameplay Bueno, obviamente esta habilidad Súper dopada, súper increíble No se puede seguir ocupando muchas veces Porque sería demasiado sospechoso Que cada rato te estés cayendo Y mojando, y mojando, y mojando Obviamente, mientras más hagas esto Más sospechoso te vas a ver Más la reputación va a bajar No se puede hacer constantemente También habrá rivales Como sabemos Unos más fuertes que otros En este caso Muchos rivales tendrán buenos reflejos Y el mojarlos no será posible Esto pues sirve para equilibrar El gran poder que tiene Lanzarle agua a un estudiante Cuando te caes De verdad, es un gran poder Dejándose a un lado El agua No es el único líquido Que nosotros podemos lanzarle a un rival Existe otro Que también hemos hecho Para inculpar a un rival Y en este caso Estamos hablando de la sangre La sangre Si nosotros la lanzamos Obviamente Haremos que un estudiante Parezca sospechoso Pero obviamente Si nosotros lanzamos sangre Al caernos Siempre se va a ver sospechoso O sea, no es normal Que alguien traiga una cubeta De agua Digo, perdón De sangre Y que se caiga Uy, accidentalmente Te mojé con una cubeta de sangre Eso se ve sospechoso Completamente Al parecer Se va a poder hacer Con algún tipo de penalización Y una animación diferente Pero obviamente Esto es algo Que Jan Deredep Todavía no ha implementado Y hablando de líquidos Jan Deredep Acaba de agregar Uno nuevo Gasolina ¿Para qué? Para la trituradora No Claro que no Es para nuestra amiga Cocona La gasolina La podemos vaciar En una cubeta También agregó Una nueva Cosa que le podemos A pedir a Jan A Infochan En este caso Son cerillos Que si llegamos Los tomamos alegremente Los podremos lanzar En forma así como de Arquito Ahí se está viendo la silueta Entonces lanzan Un cerillo De lo más normal Lanzar cerillos No tiene nada malo Están pensando Lo mismo que yo Cofis ¿Qué se podría hacer Con esto? Oh claro que sí Cofis Uy Se me cayó Un bote de gasolina Ay que triste ¿Para qué quería la gasolina? No sé Ay se me cayó Un cerillo también Perdón Cocona Que torpe soy Te estoy quemando Te estás muriendo Por error mío Pero bueno Fue un descuido Que triste ¿No? Que llegue a pasar esto Bueno ahí está viendo Como todas reaccionan Se juntaron alrededor del juego Este no es el único método De eliminación Que ya Nevedev ha agregado Hay otro método más En este juego Y para esto Se necesita un nuevo ítem Que están viendo a continuación Que son las pesas Entonces no podemos llevar una pesa Nada más podemos Perdón Sujetar una pesa A la vez Entonces para cargar varias pesas Necesitamos Poner las cinco En un bote Pero También necesitamos Tener la fuerza necesaria Para cargar el bote La manera fácil de hacerlo Es unirte al club de videojuegos Sentarte en tu computadora Y de repente aumentarás de nivel Como sabemos que es de poderoso Este club de videojuegos Y bueno Pues no queda más que esperar La llamada de Cocona Para Ups Se me cayeron Todas las pesas del gimnasio En una cubeta No sé cómo llegaron allí Sobre ti Y Ya está Se muere Como sabemos Yandere Nos dice que esto No va a ser tan fácil Para al final del juego Que Hacer que la llamada suceda O que El rival Perdón Este en el lugar Correcto Puede hacer que el jugador Tenga que manipular esta situación Para que suceda Y bueno Finalmente Pues ya saben Que va a estar trabajando En estas semanas Para lo que es La siguiente Actualización Y pues gracias Por seguir El Este de Yandere Simulator Bla 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 Y más que decir Coffees No sé que piensen De esta actualización Si es poquito Si es mucho Pero yo quiero Probar estos dos Métodos de eliminación Ya Así que Voy a hacer de una vez El gameplay Y espero alcanzar el tiempo Para que se suba todo esto El mismo día Y que estén casi continuos Los videos Espero les haya gustado La información Así como yo la narro Le varía un poco A lo que dice Yandere Deve Pero es que si lo explico Así de serio Como Yandere Deve Lo hace Los juro que los mantengo Dormidos todo el rato Yo no puedo hacer eso Yo tengo que Agregarle mi chispita Un granito De café De coffee Para que esto Quede con sabor A coffee Dios que mal suena eso Nada suena bien Así que ya saben Si el video les gustó Pulgar arriba Comentarios Suscribirse A todas las redes sociales Y todo lo que ustedes Ya saben Y nos sintonizamos Luego ¡Llegó!